No, no, no se va a ocurrir. Hola, 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 guapo. ¿Qué pasa? Vente. Vente. Vente, venga más, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Eso, ¿eh? Muy bien, dame la pata. Eso, dame la patita. Dame la patita. Dame la pata. Eso, ¿eh? Dame la pata. Dame la otra pata. La otra, la otra. Dame la pata. Ey, ey, ey. Ey. T麺 la pata. Chicos, pensé. ¡No!